¡Hola, chicos! Bien, una de las cosas que comparto con Ken es el amor por la ciencia y el espacio. Cuando éramos niños, solíamos jugar a que éramos astrónomos que salían a grandes aventuras a cientos de planetas y... Teníamos una gran imaginación. Luego, nuestra maestra de tercero, la señora Naito, vio que amábamos el espacio y sugirió que hiciéramos un proyecto de Katherine Johnson. Ella fue una pionera en el programa espacial y pronto se volvió el ejemplo a seguir que comparto con Ken. Sin ella, Estados Unidos no habría enviado personas al espacio. No habríamos llegado nunca a la luna. ¿Pero saben lo que aprendí con Ken? Que lo hizo con matemáticas. Viajar al espacio había sido un sueño durante miles de años, pero sus matemáticas lo hicieron posible. Johnson entendía que no solamente son números que representan conceptos abstractos. Es un modo de expresar el mundo natural con un lenguaje. Estudiando a Johnson, Ken y yo aprendimos a ver el mundo... El universo... De una manera diferente. Las matemáticas hacen que la imaginación se concrete. Gracias, maestra, por enviarnos en la dirección correcta. Y gracias a Katherine Johnson por haber abierto el mundo y el universo ante nosotros. P.A.C. P.A.C.